El gremio docente tuvo su posición no avariado, que es el rechazo a la utilización de esos fondos por entender su origen, una procedencia que ha generado daño, que ha generado pérdidas de riquezas que se fueron, riquezas que no son renovables. Esa es nuestra posición y ha sido la contaminación, la desertización, todo lo que ya sabemos que ha ocurrido con las mineras, más llevarse el mineral bajo una sola declaración jurada, o sea, sin que nadie controle lo que verdaderamente estaban sacando del país. O sea, pueden haber declarado 100 kilos de tierra y eran 100 kilos de oro los que se estaban llevando. Entonces, desde ese marco nosotros creemos que no corresponde utilizar ese dinero. Tampoco decimos, bueno, se quiere rediscutir, por supuesto, todo se puede rediscutir, pero queremos que se le dé por lo menos el tratamiento que se le dio cuando se tomó la decisión allá en el 2012 de no utilizar esos fondos. O sea, una larga discusión, mucha gente participó, especialistas, asociaciones ambientalistas, en fin, investigadores. No se tomó una decisión rápida, sino se tomó una decisión verdaderamente con muchos artífices. Bueno, ahora la decisión rápida fue ponerlo a plazo fijo, pero para usarlo nosotros quisiéramos que por lo menos tengamos esa posibilidad de discutirlo ampliamente. Yo lo único que puedo decir es una vieja postura del año 2009-2010 que en una asamblea decidimos apoyar la postura de no utilizarlos. Digo, la iniciativa esta de sugerir el depósito a plazo fijo es una cuestión personal y que tiene que ver con una racionalidad que implica que tenemos fondos que en algún momento alguien le va a dar un uso. Y digo, alguien, porque esa plata está dentro de los ámbitos del Estado. Digo, la no utilización por parte de la universidad no quita la potestad que un organismo del Estado supera a nosotros, es decir, utilizarla alguna vez. Y yo creo que cuando se utilice, si el Estado lo utiliza, es un principio no muchas veces cumplido por los gobernantes, pero se supone que el principio es que el Estado lo use para el bien común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!